Hoy fue por cierto el último día del Buen Fin. Muchísimas personas aprovecharon además para disfrutar este puente, disfrutar varios sitios en el país. La Ciudad de México es hermosa y tiene de todo. No es casualidad que se trate del destino más visitado por los propios mexicanos. Esta es una radiografía del llamado turismo doméstico. En 2017 la Ciudad de México recibió 9.449.000 turistas nacionales. Por lo tanto es el destino que marca tendencia. El segundo destino más visitado es Accapulco. En 2017 el puerto recibió 6.397.000 mexicanos. En tercer lugar está la Ciudad de Guadalajara en Jalisco con 3.316.000 visitantes. Boca del Río en Veracruz fue el cuarto destino con 2.429.000 personas. Y en quinto lugar la Ciudad de Monterrey con 2.192.000 visitantes. Realmente el que sostiene la actividad turística en un 70% es el turismo doméstico. Entonces estamos hablando de alrededor de 200 millones de viajes al año. Y la lista sigue. Cancún está en sexto lugar. Puebla en séptimo. Mazatlán en octavo. León en el noveno Peldaño. Y Puerto Vallarta en la décima posición. También hay turismo religioso. También hay turismo cultural. Hay turismo comercial. Gente al que va por compras. Hay turismo de servicios. Y también tienes otro tipo de turismo que se está dando. Que es el que mayor derrama genera. Que es el turismo de negocios. Que es el de reuniones y convenciones. Los habitantes de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son los que más viajan. Lo hacen principalmente en verano, invierno, Semana Santa y en puentes. Pero si se trata de escapadas de un fin de semana, el 60% de las personas originarias de Jalisco y estados cercanos viajan a Puerto Vallarta. El 34% van a San Juan de los Lagos y el resto visitan Costa Alegre o Chapala. En el caso de aquellos que viven en Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, el 70% viajan a los Estados Unidos. El resto prefiere visitar ciudades como Monterrey, Piedras Negras y Saltillo. O pueblos mágicos como Santiago y Linares. Mientras que el 42% de la gente de la capital del país y los mexiquenses prefieren visitar Cuernavaca. El 21% van a Tehuacán, Puebla. El 18% a Ixtapan de la Sal. Y el 16% a Taxco en Guerrero. Lo que hace uno cuando está en México es disfrutar lo que tienes cerca en función a tu capacidad económica. Conforme vas ahorrando y generando tus oportunidades, vas creciendo y vas yendo a más y más lugares y te vas enamorando de lo que tiene nuestro país. Impresionante. Roberto Domínguez, Azteca Noticias.